Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando, hoy os traigo un gameplay de Modern Warfare 2, pero bueno es un gameplay más que nada de fondo, porque hoy os vengo a hablar de lo que fue el Gamefest 2011 en Madrid, ya sabéis que bueno es la feria de videojuegos que se hace a nivel nacional, este año igual que el anterior tocó en Madrid, quién sabe dónde será el año que viene, la verdad es que no lo sé, pero bueno, fueron los días el jueves, viernes, el sábado 1 de octubre y el domingo, esos cuatro días en los que bueno estaba abierta la feria en el IFEMA, en Madrid, y bueno asistieron gente de prácticamente de todo el país, diciendo, bueno simplemente para ir a verlo, mucha gente para quedar, todos los youtubers así que nos conocemos, nunca nos habíamos conocido en persona, y bueno vinieron tanto gente de Madrid, obviamente, como por ejemplo gente de fuera, como Consumer, Cruz, gente de Canarias como Sara, de todos lados, de Valencia, sinceramente fue una quedada más que nada, el hecho del Gamefest era nada más que una excusa para quedar, y la verdad es que lo pasamos increíble, lo que es el Gamefest, yo no toco un mando, sinceramente en todo el sábado, que fue cuando fuimos, ni jugué a nada, ni vi nada, simplemente bueno, estábamos por allí, era para conocernos, para conoceros a vosotros, todos los que os acercasteis a saludarnos, a hacer fotos con nosotros, a pediros que os firmamos un poster, cualquier cosa, fue increíble el hecho de que la gente viniese, oye tío haces una foto, incluso hubo un momento en el stand de Battlefield, que era así por así decirlo casi el más grande, había, bueno al lado de unos tanques que había, bueno tenéis los vídeos en el segundo canal que tengo, pero bueno, os lo explico así más o menos, había como un montonazo de gente, y llegó un momento en el que estábamos todos ahí, firmando los posters, haciéndonos fotos, Sarat, Consumer, Cruz, todos, Alex firmando tal, y llegó un momento en el que dijeron los soldados, oye, y estos quienes son, no, a ver si van a ser gente conocida, los soldados claro, estaban allí para que se hicieran las fotos con ellos, y al final estaban flipando porque nadie se hacía fotos con ellos, sino con todos nosotros, incluso entre nosotros mismos, ah venga sácame una foto, Alex venga hazme aquí otra, también hubo, bueno, fallos como por ejemplo que, eh, me decían, oye, eh, Alex haces una foto conmigo, y yo decía, va venga, hago yo la foto, y no sé, yo con las cámaras soy muy malo, y tengo fotos que alguno, que me ha pasado por Twitter, oye Willy, la foto que me hiciste a mí ya, Alex, sale mal, pues lo siento, lo siento la verdad porque, eh, me pasó bastante, me pasó bastante durante el día, eh, no fui capaz de sacar una foto, pero bueno, eh, sin duda, bueno, queda, nos queda esas anécdotas, eh, en el, en el recuerdo, eh, lo bien que lo pasamos, eh, ya os digo, vino prácticamente todos los canales que veis, todos los canales que, que conocéis, eh, Odd Consumer, ya os digo, Cruz, Nanos, eh, Maximus, CD Display, eh, DJ Pretty Neta, Sara, bueno, no quiero ni enumerarlos, porque, porque me voy a, me voy a dejar alguno, y, 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 y se van a enfadar conmigo, pero bueno, eh, ya sigo que nos reunimos como veinte, treinta, eh, personas que, bueno, nos conocíamos entre nosotros, y la verdad, la verdad es que fue, fue increíble, el hecho de conocer a alguien con el que, bueno, personalmente, con el que llevas horas y horas y horas habladas por, por Skype, mandándote mensajes, eh, por teléfono, eh, la verdad, la verdad es que ya os digo que, que no se puede expresar con palabras, eh, estuvo muy bien, animaros a todos para que os animéis para el próximo año, también regañaros a los que, eh, os pasasteis, oye, me han llegado mensajes de, oye tío, pues yo fui, os vi, pero me dio cosa deciros nada y ahora me arrepiento, pues no, no, eh, tienes que, no sé, más radiame de a mí del hecho de que me envíes ese mensaje, no, eh, no cuesta nada decir, oye, tal, porque, igual que a vosotros os gusta conocer, conoceros, perdón, conocernos, eh, a nosotros nos gusta conocer, conocer al que está detrás de, de cada vídeo, no, eh, el que está detrás, eh, ya sea votando el vídeo, eh, dándole a me gusta, favoritos, lo que sea, eh, incluso comentando, o, vamos, o el que no tiene ni, ni cuenta de YouTube, simplemente ve los vídeos porque sí, pues a todos ellos, eh, darle las gracias, eh, a los que se las pude dar personalmente que, que nos reconocieron por la feria, pues, increíble, ya se lo dije, eh, a los que no, bueno, pues, os lo digo ahora mismo, eh, os lo habré dicho un montón de veces que, que sois increíbles, pero bueno, más que nada, eh, el, animadnos para que vengáis, si podéis, o el año que viene, o simplemente, bueno, para, si no podéis ir, eh, también hemos hecho, bueno, he hecho un pequeño, eh, homenaje a todo, aquel que no, que no pudo ir, eh, que tenéis el vídeo en el canal secundario, eh, ahí hay como una especie de, no sé, eh, como para todos aquellos que no pudieron asistir, no pudieron venir, Richard, o Mick, o todos vosotros, y la verdad es que estuvo, estuvo muy bien, muy bien, simplemente por el hecho de que, es que apenas entramos, estuvimos como desde las 10 menos algo de la mañana, que abrían a las 10, hasta las 6, me atrevería a decir, y estuvimos a lo mejor, dos horas dentro, dos horas dentro para, dentro de la feria, el resto estuvimos ahí fuera, saludando a todo el mundo que venía, en los bancos, charlando, creo que, a lo que habíamos venido, luego a cenar, eh, salíamos por ahí, eh, sin duda fueron, un fin de semana ha sido increíble, ya os lo digo, el hecho de conocer a todos los amigos, eh, o sea, ha estado, ha estado muy bien, eh, tenéis las fotos, voy a intentar recopilarlas todas, para, bueno, subirlas por si, eh, os encontráis por ahí, si cualquiera de vosotros que se haya hecho una foto, o algo con, conmigo personalmente, si me lo podéis decir por, por Twitter, eh, bueno, os tenéis el Twitter siempre en la descripción, eh, lo subís, simplemente me enviáis el link, porque la verdad es que me gustaría tenerlas todas de, de recuerdo, y no sé, si en un futuro hacer un vídeo con ellas, o simplemente, bueno, eh, para, eh, tenerlas, yo también que siempre me gusta, eh, tenerlas, de hecho muchos de los que vinieron a hacerse una foto, una foto conmigo, les decía yo, oye, pues, te importa hacerla también con mi móvil, para, para guardármela yo, y la verdad es que, bueno, eh, me hace, me hace mucha ilusión, eh, estamos muy contentos todos, porque, eh, bueno, ninguno creo que nos esperábamos todo esto, y simplemente pensar que, lo que hemos conseguido en un año, imaginaros el año que viene, eh, otra vez allí, bueno, yo deseando ya mismo de, de que llegue el año que viene, de que poder veros a todos otra vez, eh, ya seáis gente que suba vídeos, que sí, que no, da igual, eh, eso sí, eh, que no, no, luego no me enviéis mensajes, oye tío, te vi, pero no, no te dije nada, porque luego me da mucha, mucha rabia a mí, y bueno, eh, el gameplay ya no le queda casi nada, eh, espero que os haya gustado, que, nada, eh, sin duda una experiencia increíble, este, este de Greenfest, yo no había ido el año, eh, el año pasado, así que nada, ya os digo, espero que os haya gustado el vídeo, aquí veis una, una bomba nuclear con el Pave Low, AC-130, y la bomba, ya os digo que me dijisteis, oye, cámbiate las rayas y demás, pues bueno, aquí están, y como siempre os digo, eh, si podéis votar el vídeo y darle me gusta y favoritos, eh, os lo agradezco, y nada, eh, un saludo, hasta la próxima, no os olvidéis de, si tenéis algunas fotos o algo, pasármelas por, por Twitter, y nada, ya os digo, eh, un saludo, hasta la próxima, muchas gracias, sois increíbles.